muy buenas chicos bienvenidos una vez más a mi canal chicos si estáis harto de ser pobres en gta 5 live y queréis una cuenta chetada con los dos personajes llenos de deluso e indumentaria en los dos personajes y nivel lo único que tenéis que hacer es contactar conmigo por telegram, contactarme por instagram o por el discord chicos y nada chicos también deciros que os invito a entrar a mi servidor de discord que ya está totalmente abierto para todos los públicos y para toda esa gente que tenga 6 wizard aquí encontraréis los archivos del frozen money, los archivos para crear indumentarias para hombres, para crear indumentarias para mujer y los joggers para el hombre chicos con el modo director y también encontraréis el archivo del DMO que muchos me lo habéis pedido así que nada chicos dicho esto comencemos con el vídeo bueno chicos que os traigo un nuevo vídeo para el canal chicos un vídeo de cómo tener los joggers rojos y los joggers grises también hay dos joggers gorkas chicos que ahora los voy a mostrar bueno aquí lo que vamos a necesitar vamos a tener que tener las instalaciones y vamos a necesitar también chicos lo que es las preparatorias del Bogdan vale las primeras preparatorias del Bogdan bueno una vez que tengamos de lo que las primeras preparatorias del Bogdan lo que vamos a hacer vamos a entrar dentro de nuestras instalaciones aquí necesitamos tener dos amigos o un amigo y una segunda consola para que para que un amigo esté en puntería diferente y el otro amigo se una con nosotros en la actividad vamos a esperar que nos cargue chicos aquí da igual que nosotros pongamos la ponga nuestro amigo la verdad que es totalmente insignificante está totalmente igual chicos bueno vamos a dirigirnos a donde la H del golpe vámonos para allá vamos a dirigirnos para allá chicos aquí como veis estoy en una pública no hace falta que vosotros estéis en pública chicos en sesión por invitación creo que también podéis hacerlo yo en mi caso como he caído en una pública que he estado probando y tal pues al final pues hemos decidido grabarlo aquí en pública bueno vamos a ver si consigo entrar ahí estamos nos vamos a venir aquí a la zona de golpe nos registramos como securo ser chicos y como veis aquí tenemos el problema Bogdan y aquí tenemos las preparatorias chicos bueno para aquí le vamos a dar cruzeta derecha y donde dice preparatoria rescatar a ULP es decir información del ULP aquí lo que vamos a hacer es la vamos a dar cuadrado y X para comprar esta preliminar chicos una vez que compramos la preliminar desbloquearemos la preparatoria una vez que la desbloqueamos la preparatoria de rescatar a ULP la vamos a dar a iniciar una vez que le iniciamos chicos aquí no vamos a tocar absolutamente nada directamente le vamos a dar a confirmar ajustes aquí cerramos el magmaquín para que nadie se una ya sabéis que hay mucha gente de pública que busca una actividad o algo para ganar dinerito y se pueden unir la verdad que la gente de la pública nunca van a saber si vosotros vais a sacar jogger o vais a sacar cualquier cosa entonces yo lo que van a intentar es jugar la actividad entonces lo que no nos interesa bueno aquí lo que vamos a hacer vamos a invitar a nuestro amigo vamos a ver Didi aquí lo tenemos lo invitamos chicos una vez que invitamos a nuestro amigo cuando se une a nuestro amigo le vamos a dar a jugar chicos ahí se está uniendo Didi bueno una vez que se une a Didi le vamos a dar a jugar aquí chicos una vez que le damos a jugar aquí en este apartado vale lo que vamos a hacer donde pone ver equipo aquí nos da igual donde estemos en equipo de cobertura o en equipo de campo da exactamente igual chicos aquí en estilo vamos a elegir lo que es impacto alta tecnología luego aquí en indumentaria vamos a elegir los joggers que queremos ya sean estos grises ya sean los rojos ya sean estos de camuflaje de gorka o ya sean estos de gorka yo en mi caso voy a sacar los rojos chicos una vez que elijamos los que queremos le vamos a dar a listo y nuestro amigo debería darle a listo vamos a salir de las instalaciones chicos una vez que salgamos lo que vamos a hacer nos vamos a suicidar dos veces vamos a ir vamos a esperar a que termine esta pequeña cinemática aquí chicos nos suicidamos dos veces a ver donde he puesto yo la mina vale ahí estamos y ahora tenemos que suicidarnos una vez más chicos cuando nos suicidamos una vez más nos va a poner que la misión ha sido fallida chicos cuando nos ponga que la misión ha sido fallida lo que vamos a hacer chicos es que si nuestro amigo pone la actividad nuestro amigo debería de darle a la X a continuar y nosotros no le tocaríamos a nada si en este caso es al revés como veis que yo he puesto es decir que nosotros ponemos la actividad nosotros le damos a la X chicos para continuar y nuestro amigo no toca absolutamente nada es decir aquí chicos aquí le damos a continuar siempre le da el que vaya el que comience la actividad yo le doy a la X y nuestro amigo no puede tocar absolutamente nada chicos como veis ahora nosotros cuando ponga descargando abajo a la derecha vamos a apagar el mando lo más rápido posible chicos vale vamos a apagar el mando lo más rápido posible ahí pone descargando apagamos el mando chicos siempre cuando pone descargando nunca lo hagáis antes porque si lo hacéis antes no va a funcionar chicos vais a tener que repetir otra vez el método del principio como vamos a saber si lo hemos hecho bien pues muy fácil chicos lo vais a saber si vosotros escucháis que estáis saliendo de vuestras instalaciones si vosotros escucháis el sonido ese que siempre escucháis cuando salís de vuestras instalaciones si escucháis ese ruido es que os ha salido a la perfección no tenéis ningún tipo de problema nosotros vamos a tener un amigo que nos puede decir oye bro ya salte conecta el mando ya puedes conectarlo entonces conectamos el mando en este caso yo voy a esperarme aquí unos 5 segunditos más vamos ahí y vamos a conectar el mando una vez que conectamos el mando chicos vamos a conectarlo como veis vamos a aparecer sin minimapas fuera en la calle para lo que vamos a hacer nos vamos a tener que dirigir a lo que es a una munatio deciros chicos que nuestro amigo no puede moverse es decir el amigo no puede moverse no puede tocar el mando para nada en absoluto si nuestro amigo toca el mando entonces ya si es verdad chicos que no funcionaría porque se bloquean las puertas del amunatio nuestro amigo automáticamente ahí no tiene que hacer nada directamente estarse quieto sin tocar nada del mando ni nada y ahora nosotros chicos nos vamos a dirigir a un amunatio como veis ha aparecido con los joggers rojos como veis estoy sin minimapa no puedo sacar teléfono ni nada de nada bueno vámonos para allá por una tienda de armas vamos para allá la verdad que este método es bastante fácil bastante sencillo para obtener joggers rojos joggers los grises para tener dos de gorka la verdad que está muy pero que muy completa la actividad vamos a ir ya queda poquito para llegar a lo que es a la munatio la verdad que está un poco lejos porque ahora os cuento donde tengo yo también lo que es las instalaciones lo tengo yo de estos los molinos vamos a ir me salgo mucho de la carretera pero bueno no pasa nada chicos vamos a ir ya queda poquito vamos a ir vamos a ir ahí que estaba yo pensando a ver por donde salía vale creo que voy a salir por aquí pero por aquí no está la munatio vamos a salir por la siguiente estaba pensando a ver por qué salida a salir porque ya me estaba estoy yo liando un poquito chicos vamos a salirnos por aquí a ver si por aquí estuviera la munatio creo que sí vale aquí chicos aquí yo pensé que ya me había me había pasado la munatio por eso he frenado ahí para mirar un momento y bueno aquí chicos lo que vamos a hacer vamos a entrar dentro de la munatio y nos vamos a dirigir aquí vale donde están lo que es los auriculares lo que es los respiradores y tal le vamos a dar cruceta derecha y nos vamos a poner cualquier auricular ya sea rojo el gris o el auricular LCD yo en mi caso voy a poner el rojo y aquí chicos lo único que tenéis que hacer aquí es salir de la munatio y unirnos a nuestro amigo de puntería diferente es decir yo en este caso es Didi con su otra consola que me la ha puesto para unirme unir a la persona que esté en puntería diferente chicos da igual que esté en sesión por invitación privada da exactamente igual no tiene por qué es decir no tiene por qué meternos en la sala de nuestro amigo da igual que esté en la sala por invitación y nos eches fuera solamente necesitamos que tenga puntería diferente chicos para que hacemos esto para poder salir de la actividad y también poder que nos pongan el mapa el minimapa de nuevo y poder sacar el conjunto chicos como veis me dice que la sesión que intento unirme es privada y solo puedes acceder por invitación aquí le damos a la X sin ningún tipo de problema y vamos a esperar a que nos baje de la nube chicos vamos a ir esperamos que nos baje de la nube ahí estamos y vamos a aparecer con nuestro jogger rojo chicos aquí lo tenemos ahora lo único que tenéis que hacer aquí es dirigirnos a una tienda de ropa y le vamos a poner la indumentaria a nuestro gusto chicos le vamos a poner el calzado le vamos a poner la parte de arriba que queramos etcétera etcétera muchos me vais a preguntar si con esta actividad si se guarda lo que es el chaleco deciros chicos que si se guarda el chaleco si queréis guardarlo podéis guardarlo sin ningún tipo de problema bueno aquí está la tienda de ropa nos bajamos y vais a ver cómo se quedaría con otros zapatos chicos están por aquí los zapatos aquí están ahí estamos nos vamos a zapatillas y lisas cerezas estas son las que me gusta a mí para los joggers rojos chicos y aquí tendríamos nuestro pedazo de conjunto chicos aquí lo estáis viendo chicos lo único que tendríamos que hacer es venir aquí a la muchacha del mostrador darle cruceta derecha le damos al cuadrado y guardamos chicos yo en mi caso lo voy a guardar en esta ranura ahí estamos lo guardamos un par de veces chicos siempre guardarlo un par de veces bueno una vez que lo hayamos guardado un par de veces nos vamos a salir fuera de la tienda y vamos a hacer un auto guardado chicos y listo chicos aquí lo tendríamos nuestro jogger rojo o nuestro jogger grise o nuestro jogger gorka chicos si queréis más métodos como este no olvidéis dejar un pedazo de like activar esa campanita para que os notifique de cada vídeo que subo y suscribiros al canal chicos así que nada chicos bendiciones para todos bendiciones para vuestra familia y nos vemos en un próximo vídeo chicos así que sí que sí adiós chau 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 chau